Dolor en el abdomen, anemia, constipación o diarrea pueden ser síntomas de alarma de que algo no anda bien en tu intestino delgado, en tu intestino grueso e incluso que podés estar teniendo un cáncer de colon. Pero tranquilo, no solo te voy a enseñar a detectar y cómo distinguir, por ejemplo, entre una hemorroide y síntomas de cáncer, sino cómo podés prevenir el cáncer de colon. Literalmente quiero explicarte cómo podés agarrar a tiempo desde que son un conjunto de células a ese cáncer para tener más sobrevida. Y también te voy a contar cómo podés disminuir tu riesgo de tener cáncer de colon a través de la alimentación. El cáncer de colon es realmente muy importante porque en el mundo es el cuarto cáncer más frecuente. Para saber qué síntomas causa hay que entender dos pequeños detalles del colon. Fíjense, nosotros básicamente tenemos un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente. Luego viene el recto. Tiene una forma de marco, por eso se llama marco colónico. El colon ascendente tiene una particularidad, es más grande. Y por otro lado, las heces que están acá son líquidas. ¿Por qué? Porque llegaron líquidas desde el intestino. De hecho, el colon va a absorber todo el agua de esas heces. Ahora, ¿qué importancia tiene esto, doctor? Bueno, si tenemos un colon grande y tenemos materia fecal líquida del lado derecho, probablemente no tengamos síntomas de obstrucción, probablemente podamos ir bien de cuerpo, etcétera. Pero ¿saben qué? Los cánceres que se ubican del lado derecho del colon tienden a sangrar más. Por eso es probable que si tenés un tumor del lado derecho, ese tumor sangre y vos tengas materia fecal de color negro o mezclado con la materia fecal. Por otro lado, estos cánceres en algunas oportunidades crecen lo suficiente hasta para poder palpar la masa. En cambio, del lado izquierdo del colon, principalmente en el colon descendente, es más pequeño. Y por otro lado, la materia fecal que llega acá tiene mucha menos cantidad de líquido. Es una materia fecal más formada. Imagínense ahora que el cáncer crece en forma de anillo y va obstruyendo cada vez más la luz. Cuando la materia fecal intente pasar por acá, le va a costar mucho más. Entonces los cánceres del lado izquierdo tienden a provocar cambios en el hábito evacuatorio. Si ibas al baño todos los días, ahora vas a ir cada dos o tres días. Puedes tener diarrea o puede incluso cambiar la forma de las heces, porque cuando pasa por el medio del tumor se genera una especie de cinta porque pasa por ahí. Incluso esto también ocurre en el recto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de alarma y cómo puedo distinguir de otras patologías y cuándo debo consultar al médico? Si sospecho que tengo un cáncer de colon, uno de los principales síntomas es la sangre en la materia fecal. Pero presta atención, no cualquier tipo de sangre. Si cuando vos terminas de defecar te limpias con papel higiénico y ves que quedan estrías de sangre en el papel, eso puede ser una fisura, eso puede ser una hemorroide e incluso puede picarte la zona perianal o doler. En ese caso debes consultar, pero es probable que sea una hemorroide o una fisura. En cambio, el cáncer se suele presentar de dos maneras. Una a través de un estudio que vamos a ver más adelante, donde encontramos sangre oculta en la materia fecal o sangre mezclada con la materia fecal o incluso lo que se llama melena, lo que los médicos llamamos melena. La melena es la sangre de color negro, alquitranada, con mucho olor. ¿Por qué? Porque empezó a sangrar el colon derecho, pasó por todo el colon y eso se fue digiriendo ese hierro, fue sufriendo cambios que le dan la coloración negra y el olor a esa materia fecal que se llama melena. Las úlceras también causan eso, pero cuando vos tenés este tipo de sangrado debes pensar en cáncer, úlcera, etc. Y te debe hacer consultar inmediatamente al gastroenterólogo. El segundo síntoma de alarma es la anemia oculta. Con anemia oculta me refiero a una anemia inexplicable. Por ejemplo, si vos sos una mujer de edad adulta y tenés sangrados ginecológicos o tuviste una hemorragia o lo que fuera, es probable que estés anémico. Pero si en cambio vos no tenés ningún tipo de sangrado, vos comes bien, comes carnes, comes hierro, comes legumbres y te encontrás con anemia por déficit de hierro y tenés más de 60, 65 años. Una de las causas que debes pensar es que podés estar teniendo tal vez un tumor en el colon, por lo cual esa anemia no debe pasar desapercibida y debes consultar al gastroenterólogo. El tercer síntoma de alarma para mí es fundamental. Cambios en el hábito evacuatorio. Lo primero que tenés que hacer es conocer tu hábito. Es decir, no todas las personas van al baño la misma cantidad de veces y los mismos días. Hay gente que va una vez al día. Hay otras que van dos veces al día. Hay algunas personas que van una vez cada dos o cada tres días. Entonces, si vos conoces tu hábito, vas a notar si ocurre un cambio. Supongamos que vas todos los días al baño religiosamente, pero hace tres, cuatro semanas que vas cada dos, cada tres días. Te cuesta ir de cuerpo, tenés diarrea, estás constipado. Eso te debe hacer pensar que podés estar teniendo un problema intestinal. Pero cuidado, no te confundas con aquellos episodios de gastroenteritis de tipo viral o de tipo infeccioso, donde básicamente vas a tener diarrea algunos días y luego eso va a resolver y vas a tener algunos días que no vas a ir de cuerpo compensando a esa diarrea que ocurrió antes. Lo que quiero decir es si notas un cambio en el hábito evacuatorio, un cambio en el color o en la forma de las heces y eso ocurre sostenidamente durante dos, tres, cuatro semanas, deberías consultar al gastroenterolo, sobre todo si tenés más de 60 a 65 años. Pero por las dudas siempre consulta, porque cada vez se están viendo más cánceres a edad temprana. Me refiero a los 40, 45, 50 años, en especial cuando tenés antecedentes familiares. El dolor puede ser un síntoma y está bien descrito. El dolor del cáncer de colon puede ser de dos tipos. Un dolor profundo, raro de explicar, continuo, que dura días, semanas, que no es fuerte, pero molesta. Y el otro dolor es el dolor de tipo cólico, en el cual vos sentís una fuerte presión y luego suelta una fuerte presión y luego suelta. Y esto ocurre porque, por ejemplo, tenés un tumor en el colon izquierdo y a la materia fecal le cuesta pasar por acá. Entonces, ¿qué hace el intestino? Se contrae para intentar pasar. La materia fecal no puede pasar. Eso aumenta las presiones, distiende el colon y genera dolor. Ahora, hay muchas causas que te pueden generar dolor de tipo cólico y no necesariamente tiene que ser un cáncer de colon, problemas en la vesícula, problemas intestinales, meteorismo, es decir, gases abdominales. En fin, si tenés un dolor sostenido extraño, ante la duda consulta, sobre todo si tenés más de 40, 45 años. Pérdida de peso de manera inexplicable. Otro síntoma de alarma. Tristemente, la pérdida de peso. Si vos no estás haciendo dieta o si no tenés una enfermedad que produzca una pérdida de peso, puede ser un síntoma de que tenés tal vez un cáncer. Generalmente casi cualquier cáncer, sobre todo en estadios más avanzados, genera pérdida de peso. El cáncer de colon no es la excepción. Entonces, si no estás haciendo una dieta, si no tenés una enfermedad conocida que te haga perder peso y estás perdiendo peso, notas que la ropa te queda más grande. Consulta al gastroenterólogo, no perdés nada, perdés una consulta y tal vez se pueda prevenir, mejorar o tratar tu enfermedad. Ahora, lo más importante de esta clase, si querés llevarte algo, es esto de acá. La prevención. El cáncer de colon es el cuarto más frecuente en el mundo y prevenir el cáncer de colon es realmente sencillo. Básicamente tenés que entender lo siguiente. La mayoría de los cánceres de colon no dan síntomas cuando empiezan, cuando son pequeños. La mayoría dan síntomas cuando ya crecieron lo suficiente, cuando se ulceraron, cuando sangraron, cuando están tapando tu intestino. Pero si vos lo detectas más tempranamente, probablemente vos puedas tratar con una cirugía e incluso ayudándote con quimio o radioterapia si fuera necesario y tu sobrevida será espectacular a largo plazo. Por eso la prevención debe ser el pilar fundamental. Recordá, si el cáncer de colon te está dando síntomas, es probable que ya sea un cáncer un poco más grande. En cambio, si vos querés detectar un cáncer pequeño que no haya hecho metástasis, tenés que realizarte una colonoscopía o un SOMF. Enseguida te voy a explicar. Recordá que el cáncer de colon, una vez que se produce en el colon derecho, colon izquierdo, la sangre drena hacia el hígado. Por eso las metástasis suelen ocurrir ahí. En segundo lugar, al pulmón y otros órganos. Entonces es fundamental evitar que, como dice la gente, se ramifique de metástasis porque ahí el pronóstico baja mucho. Entonces, ¿qué es una colonoscopía? Básicamente es un estudio de imágenes donde se introduce un pequeño tubo con una cámara que permite introducir también herramientas a través de tu sistema digestivo bajo y podés observar todo el colon. Previo a la introducción de esta cámara, se realiza una preparación donde limpias tu intestino a través de un líquido o un polvo que se diluye y te genera una diarrea controlada que permite que tu intestino esté limpio. De esa manera, el gastroenterólogo especialista puede ver si hay pólipos, puede ver si hay divertículos, puede ver si hay lesiones e incluso tomar una pequeña pinza y tomar una muestra de esa lesión para mandarlo a anatomía patológica, lo que se llama una biopsia. Esa biopsia puede decir si eso es benigno, maligno, intermedio, en fin. Y eso puede permitir que realmente vos ataques a este cáncer desde estadios realmente pequeños, lo cual básicamente va a permitir que tu tratamiento sea muchísimo más efectivo y probablemente tenga una sobrevida a largo plazo. Excelente. Ahora, ¿quiénes se deben hacer unas colonoscopías? Los expertos coinciden que a partir de los 50 años todos deberíamos hacernos unas colonoscopías. Recordar una cosa, la mayoría de las colonoscopías utilizan una anestesia suave que, por ejemplo, se llama Midasolam. El Midasolam borra parcialmente la memoria de lo que te pasó en ese momento, por lo cual el procedimiento suele no recordarse porque suele haber una aversión a hacerse este procedimiento, pero realmente es sencillo, de bajo riesgo, rápido y con una buena anestesia. Seguramente que será muy bien tolerado. Entonces, a partir de los 50 años, los especialistas coinciden. Otros especialistas, y en mi opinión también, sugieren que a partir de los 45 años todos deberíamos hacernos una colonoscopía y desde ahí en adelante, si no tengo lesiones cada 5 a 10 años. En cambio, si tengo lesiones, dependiendo del tipo de lesión, me puedo hacer cada un año, cada tres años, etcétera. A partir de los 75, 80 años, es probable que ya no requieras y puede ser que necesites colonoscopía desde antes. Si tenés antecedentes heredos familiares, eso quiere decir si tenés un papá, mamá o hermanos que tengan cáncer de colon o muchos pólipos a una edad temprana, antes de los 40, 45 años. Ahí seguramente que debes consultar a tu gastronterólogo para hacerte ese estudio antes. Hay otra prueba que se puede hacer que se llama sangre oculta en materia fecal. SOMF. La sangre oculta en materia fecal básicamente descubre pequeñas cantidades de sangre que pueden estar literalmente ocultas en tus heces. Tristemente, esta prueba puede dar positivo y no puede y puede que no sea un cáncer. Puede que sea una hemorroide, una fisura, puede que sea una lastimadura e incluso puede dar negativo y puede que vos tengas un cáncer. Entonces esta prueba es un poco menos confiable, pero realizada por un especialista que sabe leerla y que sabe cada cuánto pedirlo. También puede ser útil. Sin embargo, la colonoscopía es el mejor estudio para prevenir el cáncer del colon, principalmente a partir de esta edad. Ahora, ¿qué puedo hacer, doctor, para disminuir el riesgo de tener un cáncer de colon? Hace algún tiempo la OMS sacó una alerta donde explicaba que las comidas, las carnes rojas y los embutidos me refiero a carnes rojas de vaca, de cerdo y los embutidos como salchichas, chorizos o carnes ahumadas aumentaban entre un 15 a un 20 por ciento al riesgo de tener cáncer de colon. Entonces no dejes de comer carnes rojas, pero si podés disminuirlas o reemplazarla por carnes blancas, evitar los procesados, tu riesgo de cáncer de colon va a disminuir mucho. Por otro lado, si podés agregar fibras a tu dieta y me refiero a cereales integrales como la avena, la cebada, mayor cantidad de frutas, verduras, legumbres, el contacto de ciertas sustancias que pueden dañar tu intestino, va a ser menor con la pared intestinal, por lo cual las fibras se asocian a una disminución de el riesgo de tener cáncer de colon. Y otras cosas que podés hacer para prevenir o para disminuir el riesgo es dejar de fumar, bajar de peso, hacer ejercicio y disminuir tu consumo de alcohol. Todas estas medidas de disminución de las carnes, los embutidos, aumento de la fibra y todas las otras que te dije han mostrado una disminución en el riesgo de cáncer de colon. Sin embargo, nada es tan importante como chequearte cuando corresponde. Ahora ya sabes cuáles son los síntomas de alarma. Ahora ya sabes cómo prevenirlo. Espero que esta información te haya sido realmente útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.